Buenos días ¿Estamos listas? Ya, mire Ahí vamos a Vilma Para buscar a un médico A ver a dónde la llevamos Pero ya vamos Vamos ya A Vilma Y a A ver qué dice Dios Y el doctor o la doctora A ver con quién la llevamos Para que Tiene que ser alguien que sepa de mujeres Un ginecólogo O una ginecólogo Porque Por la parte donde a ella le duele Entonces vamos a ir a ver A ver cuál es el diagnóstico Que el doctor Indica ¿Qué tal te sientes? Cuando me paro mucho Me duele Te duele Sí Vamos con mi madre Vamos a ir a ver Pues ya le va a tocar el turno A Vilma Para que entre con el doctor A ver qué Qué diagnóstico le van a dar Primeramente Dios Que todo salga bien ¿Verdad? Y que Que ella regrese Ya con una Con un alivio más Ahí como no dejan Que yo entro Entonces Solo ya Los entraron A ver qué dice Dios Que le dice el médico Ya salieron de comer 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 Pues ahí tienen a Vilma, le están sacando sangre para, extrayéndole sangre para ver si, si tiene algún problema en la sangre, puede ser una infección y también le van a hacer análisis de heces, de orina y de sangre. ¿Y a ver de qué? De heces. ¿De orina? Una que vamos a hacer un examen de orina y una de sangre. Ah, bueno. Gracias. Entonces, ahí va saliendo ya Vilma del baño que se fue a hacer examen de orina. Vilma. ¿Qué tal Vilma? Sí. En lo que doña Semina se fue al baño, ¿me podés decir algo que te dijo la doctora? ¿Es doctora? Sí. Ajá. ¿Qué fue lo que ella te dijo? Me examinó y me dijo que se miraba como si era algo que ella tenía en mi estómago, como una bolita que ella tenía en mi estómago. Sí. ¿Pero te dijo el nombre? ¿Quiste, un tumor, una masa? Como un quiste, se mira a veces. ¿Cómo? Como un quiste. Ah, como quiste. Sí que hice en ella, pero me dijo que sacara una muestra de sangre y una muestra de orina. Ah, bueno, es la que te llevaron a hacer. Sí. Y a ver qué sale ahí. Ahora y si sale otra cosa, entonces me van a tener que hacer más examen, ultrasonido. Ah, bueno. Pero tenemos que esperar el resultado. Sí. A ver qué resultaba. A ver qué tal, ¿verdad? A ver qué dice Dios. Ah, bueno. Entonces hay que esperar el resultado, ¿verdad? Para ver que te hagan el ultrasonido. ¿Así? Sí. Ah, vaya mal. Muy bien. Y doña Semina, cuando venga, nos va a contar qué más le dijeron. Pues ya doña Semina, cuando venga, regrese del sanitario, ella nos va a confirmar, ¿verdad? Ya lo que Vilma nos contó ahorita, qué les dijo la doctora, entonces ya doña Semina, como ella entró con Vilmos, ella nos va a contar, nos va a confirmar lo que, ¿verdad? Doña Semina. Doña Semina, ya que regresó del sanitario, ¿usted nos puede confirmar lo que nos dijo Vilma, de qué le dijo la doctora cuando la examinó? Yo le dijo que, porque ella más lo examinó y todo, me dijo ella que, ¿quién se miraba como que tuviera un kister aquí en este lado? Sí. Pero ella dijo para... ¿A la OIS? ¿Derecho? Ajá. Ajá. Y dijo ella, mejor hacer un examen, un examen y una de oro, a ver qué sale ahí, y depende de qué sale ahí, si no, van a hacer un trasonido, pero va a que no. Ah, bueno. Hay que esperar el resultado. Ajá. Sí, eso nos dijo Vilma, a ver qué, a ver qué sale, ¿verdad? Un resultado. Un resultado. Y... ¿Y a qué hora nos van a dar el resultado? En una hora y media. Ah, bueno, entonces vamos a dar tiempo o vamos a hacer un mandado y regresamos. Ah, pero ya no puede estar caminando, ¿verdad? Vamos a dar tiempo. Bueno, gracias Doña Semina por la explicación. Sí. 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 Bueno, pues vamos a llevarte también, ya hace rato es que... que andamos aquí y no... no han desayunado ellas ni yo tampoco, pero ya es tarde. ¿Cómo qué hora es, Doña Semina? Como las... Veinte para las doce. Veinte para las doce. Sí. Veinte para las doce. Sí, veinte para las doce. Sí, pues. Sí. Agarre a Vilma, pues, y nos vamos. Sí. Ajá. Despacio madre. Sí. 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 La doctora, ¿verdad? Sí, la doctora. Y aquí tenemos a Vilma. Como ya les habíamos explicado, ¿verdad? Que ella tenía que entrar nuevamente con la doctora para que le leyera el resultado del análisis que se hizo en sangre y en orina. Y entonces ahora van a escuchar de Doña Semina el resultado que le dio la doctora del análisis a Vilma. Y entonces, ¿y qué le hicieron? Y que bondadosamente ellas encontraron mucho apoyo, ¿verdad? Porque tanto con la doctora como con la medicina, ¿verdad, mamita? Vaya, ahora quiero yo que usted les explique en primer lugar lo de la doctora. ¿Qué hicieron con Vilma cuando entraron nuevamente a enseñarle los análisis? Pues, ¿verdad? Antes de todo, buenas tardes. Porque ya está. Fíjense que entramos con la doctora y la doctora lo que explicó que de los análisis que ella tenía dos clases de infección. Una de orina y una de vacinal. Y entonces, dijo ella que le iba a dejar su tratamiento para eso. Y antes, me dijo ella, antes de eso, ¿verdad, que Dios le tocó el corazón a esa doctora? Dijo ella que le iba a hacer un ultrasonido vaginal. ¿Y eso cuánto costaba? Costaba más de 200 quetzales. Pero como Dios es grande, Dios le tocó el corazón a ella y ella dijo que parte de ella, en esta consulta que había nos pagado 85 quetzales, ella se lo hizo de una vez. Y eso fue la razón que no... ¿Gratuito? Sí. Gracias a Dios. Y esa es la razón que no me dio, así, como dijera yo, un papel, pues, donde viene el... Donde se ve. La foto, digamos, del ultrasonido. No me dio ella porque, más que todo, ella solo... Solo le hizo el favor, pero no lo podía dar. No podía dar. Y si nosotros queremos eso, tenemos que pagar la cantidad. Sí, pues. Y entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios le tocó el corazón a esa doctora, ¿verdad? Porque ella hizo eso. ¿Y qué resultado le dio esa foto a ella? Pues, fíjese que en este lado de... en esta parte, en este lado que ella tiene aquí, en este lado que ella tiene aquí, ¿ven? Al lado derecho. Ajá. Ajá. Tienen como unos kister, que dice, ¿verdad? Kister, ajá. Pero un puñito de donde sale ahí, un puñito de negrito, diente, pura mazorquita, las cosas. Así. Ahí. Ay, Jesús. Y me dijo ella, mire, me dijo, ahí está. Lo que no le encuentro es el otro ovario, me dijo, no, no aparece, no sé, solo uno tiene las dos, me dijo. Oye, la verdad, ahí estuve yo viéndolo a ella, por medio de eso, ¿verdad? Y sí se mira esa que tiene ahí. Y me dijo que entre tres meses que la trajera a través de nuevamente para ver cómo sigue con el tratamiento que ella le iba a dejar. Ah, y por tres meses le dejó el tratamiento. Por tres meses, señor, y me dio la receta. Ajá. Pero lo que está aquí, lo que tiene este rojito, no hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. Y lo de aquí para arriba, mire, que... Cuatro medicamentos. Son cuatro medicamentos en total, pero solo tres hay aquí. Ah, solo tres hay aquí y este. Este. Yo pensé que este era también. No. Solo tres habían acá. Sí, y uno no hay aquí. Lo que le marcaron con rojo. Sí. Ajá. Pero de este, es que está aquí primerito, solo le compré uno porque ya no alcanzaba una caja. Ajá. Como son tres cajas. Para los tres meses. Para los tres meses, son tres cajas, pero solo uno alcanzó. Ah, bueno, ¿y las otras dos? Falta todavía para... No, pero estos otros dos... Estos sí. Ya se los compró de una vez. Sí, de una vez. Ah, bueno. Pero no alcanzaba el dinero. No alcanzaba también. No alcanzaba el dinero porque eran 482 que iban a estar solo en esas tres medicinas. Ajá. Pero también Dios ahí proveó, ¿verdad? Y la seño también, fíjate que nos ayudó con... Dijo ella, bueno, les voy a apoyar con eso. Y en los 400 que sale, ella me dio ese tratamiento. La seño que atiende ahí la farmacia. Sí, que atiende. Ay, mire, pues es lo que es Dios tan lindo. 400 que sale, Dios, eso, faltó todavía que se diga algo. Sí, pues, solo 400 le dejó a usted y faltaron 82. 82 que sale, pero ella dijo, no, vienen de lejos. Yo le expliqué la situación de ellos. Ajá. Entonces, nosotros, pues, ¿de dónde venimos? Yo dije, Dios, de lejos. Le dije, bueno, aquí se le va a apoyar, mire. Tan lindo nuestro señor. Y mire, con la doctora y con la medicina. Sí, gracias a Dios, mire, mamá. Sí, entonces ahorita sí. Y tiene que tomarse ya todo el tratamiento, los tres meses, para que le dé un buen resultado. Y aquí le llevo la medicina. Ah, sí, pues, que falta que enseñar. Este, este es el que está pendiente, dos cajas. Ah, solo esta le compró. Solo hay una nada más. Esa es la que compró solo una. Sí. Y esta es la otra. Metricón. Estos son óvulos. Sí, son para que no. Y este, que son para la infección. Ah, vaya. Ajá. La infección urinaria. Sí. Es antibiótico. Son antibióticos, pero sí hizo falta uno, pues, pero ya aquí, ya va, vamos más adentro. Ya llevan más que menos, ¿verdad? Ajá. Sí, pues, falta lo que está con rojo y otras dos cajitas del agua. Otras dos cajitas. Sí, pues. ¿Y cuánto vale la cajita que le compró una nada más? Ella me dijo, le pregunté, me dijo a 150 una caja. Ah. Me faltan dos todavía. Sí, pues, serían 300 que sales. Ajá. Y más la que está pintadita con rojo. Ajá. Pero, primeramente, Dios, ¿verdad? Que sí se la va a comprar. Primeramente, Dios. Sí. Dios es grande y poderoso. Ajá. Lo que interesa ahorita, ahorita, es la que tiene ceñita ahí con rojo, porque esa sí ya la tiene que empezar. En cambio, la cajita ya tiene una. Solamente le faltan dos. Entonces, lo que sí urge más es la... Sí. La que está aquí, rayadita. Ajá, y ya cuando se termine esa cajita, hay que tener ya para las otras dos también. Sí, va a terminar esta cajita. Este, va a dar tiempo, va a dar tiempo, siete días, empieza la otra cajita. Ah, bueno. Y ahí termina la otra caja. ¿Otro siete días? Otro siete días empieza la otra caja. Ah, bueno. Muy bien. Tan linda porque no se le olvida nada de lo que le dijeron. Así me dijeron. Ah, bueno, mamita. Entonces, Vilma, ¿cómo te sentís ahora después de que ya viniste con el doctor? Pues yo sé que con el dolor sigue, ¿verdad? Pero al menos moralmente te sentiría mejor, ¿verdad? Porque ya visitamos a la doctora. Sí, gracias a Dios que no siento más. Ahorita con el medicamento que voy a tomar, primeramente Dios que me va a sanar de eso. Primeramente Dios, madre linda. Bueno, pues, ¿y ahora qué le dices a la suscriptora anónima de California? Pues, primeramente Dios, le doy buenas tardes a ella y a todos los que miran ese video. Yo le doy las gracias a la anónima de California por esa ayuda que ella me ha enviado. Si no fuera por ella, no hubiera venido yo aquí con la doctora para que me diera qué es lo que tenía, lo que me molestaba en mi estómago. Le doy las gracias a ella por preocuparse por mi salud y gracias a Dios pudimos comprarle un poco de medicamento y yo sé que con eso los pongo en la mano de Dios también los medicamentos y yo sé que Dios va a hacer un milagro en mi vida y me va a sanar. Primeramente Dios Vilma, que así sea, ¿verdad? Entonces, ahora sí, yo le doy gracias a Dios también en primer lugar, ¿verdad? Y también a la suscriptora anónima de California por tener ese corazón hermoso y haberte ayudado en el mejor momento que lo necesitas, mami. Y suplicándole a todos los suscriptores hermosos que si están en condiciones de poder ayudar más a Vilma por motivo de que le hace falta medicamento que comprarle, tanto para que empiece ya como para el que tiene que continuar. Entonces, nosotros se lo vamos a agradecer mucho y Dios los va a bendecir de mil maneras porque esas acciones son las que Dios bendice más, ¿verdad? Y entonces, muchas gracias anónima de California. Que Dios la bendiga y que Dios le multiplique toda esa bondad tan hermosa que tuvo usted con Vilma. Les invito a que sigan viendo los videos de los Wiros Chispudos, que le den clic a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 41-59-2705 y también el 4602-4395. Fíjense que Doña Semina está con la angustia o con la pena, ¿verdad? De que no les explicó desde la salida de la casa hasta llegar aquí donde estamos. Porque como ustedes saben muy bien que un paso que dé uno para afuera son gastos. Y entonces ella quiere explicarle a la suscriptora anónima de California lo que se gastó en viajes, en consulta y análisis. Ajá. Diga pues Doña... Es verdad que lo que se gastó en pasaje fueron 250. Ajá. Seguida y vuelta. Sí, y consultas son 85 y los análisis salieron en 68, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias mamita linda por esa explicación. Y el resto se tomó para comprar el medicamento que nos faltó todavía, ¿verdad? Le faltó a Doña Semina ahí porque ellas daban el dinero que la suscriptora bondadosamente le envió a Vilma. Entonces, muchas gracias suscriptora hermosa y ahí están las cuentas como le dijo Doña Semina de lo que ellas han gastado en viajes, en consulta y... En la consulta y los análisis. Los análisis. Ah, los análisis, sí, en sangre y en orina, ¿verdad? Entonces, vámonos mi madre linda. Bueno, ya les explicó y ahora nos vamos porque ya va a llover, ya se nubló bastante. Sí, 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 sí.